Antes que finalice este jueves 16 de enero, te mando un fuerte abrazo Julio Marchi que está cumpliendo años de parte de Julieta y todo el equipo que hacemos Plumas Verdes, el templo de folclore. Un abrazo grande amigo y te voy a dedicar unas canciones para vos que seguramente te van a poner feliz de escucharla. Y bueno, tantas canciones, pero bueno, vamos a hacer un popurrí que seguramente te vas a acordar, que decíamos. ¡Gracias! 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 Si encontré tu corazón perdido en medio de la huella, supe dejarte una estrella caliente como un tizón. Y en el oscuro rincón, de tantas cosas perdidas, suelo hallarte en la querida nostalgia del día pasó. ¡Gracias! Cuando muera este cantor, nadie diga que murió. La vida es un vino amargo, dulce en mis garras compartidas. Adiós, te dije llorando, llorando, te dije adiós, quedaba sobre mis manos bajada la rosa de tu corazón. La villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios Peina su pelo, rubio dorado, recién tenido que ayer fue negro Pobre mi hermano Guillermo, Dios quiera que sea el macanaz Si no con que me amateare, ni bien abra las ventanas Pañuelito colorado, sombrero quebrao el ala Bombachita gastadita, parece cigarro en chala ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? Pa' juntar la piel y atado su caballito escondido Mi caballito querido, esta te pido nomás Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar Dentro de mi corazón estás tú y jamás podré olvidarte Solo me queda esta pobre canción de dolor y así mitigar mi mal Nada tengo de ti, y lo tengo todo Aunque tú no lo sepas, eres tan mía Puerto de Santa Cruz, Puerto de Santa Cruz Amar, 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 amar de frente Amar desde la vida hasta la muerte No puedo vivir sin amar, amando Amar como te amé y me has amado Te digo adiós si acaso Te quiero todavía No sé si he de olvidarte Pero te digo adiós Niña de San Ignacio Yo no te olvido Porque tantas canciones para cantarte Julio, querido No sé cuál elegir Te mando un gran abrazo Feliz cumpleaños Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Julio Marchi Que los cumpla Feliz Un abrazo grande parte de tu amigo Chucho Gonzalo